Mi nombre es Diego Alejandro Ruiz Álvarez, mi trabajo se llama Palabras Más, Palabras Menos. El proceso de montaje estoy acompañada de mi hermana, en realidad fue un ensamble que ya venía previo desde el taller, desde casa. Yo vivo en el Corregimiento de San Cristóbal, en una vereda que se llama La Cumbre, pues por el nombre de la vereda ya se imaginarán más o menos qué tan lejos está de la ciudad. Mi obra como tal parte de un trabajo de campo, literal, el trabajo de campo desde la investigación y desde el trabajo con el acompañamiento de los campesinos, en este caso son cinco campesinos y todos son mis familiares, está mi padre, están dos tíos, dos primos. Entonces con ellos se ha realizado un proceso de investigación y de participación, sobre todo colectiva retroalimentación. Las palabras están sobre los campesinos porque es poder dar de alguna manera claridad como esa disputa entre palabras y personajes vinculados a la economía minifundista campesina. Me parece muy agradable la convocatoria que lanza la Cámara de Comercio, ya que es literalmente una vitrina, más allá de que sea esta una de las partes de la convocatoria, una vitrina que muestra el trabajo de los artistas, los artistas jóvenes, para que nos visibilicen y también como que se propongan nuevas alternativas en cuanto al arte contemporáneo. Bueno, la invitación es a que la gente que pase por acá, por el sector, por la avenida El Poblado, pues que se pase, se dé una mirada y se deje llevar por el color amarillo, que es creo yo como el elemento provocador o detonante a poner la mirada sobre esto y a visibilizar también de otra manera lo que es un simple costal de polipropileno, un costal plástico y tal verdad dar esa mirada de lo que realmente es la cotidianidad campesina, que va más allá de los harapos sucios, de las palabras tal vez mal pronunciadas, pero que en realidad es un trabajo que es complejo, es duro y que tiene un montón de condicionamientos económicos y políticos para llevarse a cabo.